Se están continuando los trabajos de invierno. Nosotros tenemos mucho más trabajo en invierno que en verano. En verano nos preparamos para combatir incendios, pero en invierno venimos años trabajando en cuanto a la prevención de incendios. Tanto en reducción de combustibles, relevamiento, limpieza de banquina, picada, faja, cortafuegos. Y se está trabajando en cuanto a chipeo y quemas controladas. Más inspecciones de quema que se extienden los permisos de quema a los pobladores y hay un seguimiento de cada permiso de quema que se extiende. Por lo pronto entonces el personal del que dispone el SPLIF continúa exactamente igual a diferencia de otros años, entonces no se va a reducir. Por ahora no. Si vienen los contratos de hecho se vencen el 30 de junio, ya está hablado en Viedma y aparentemente van a continuar. Se están mandando todos los informes de los trabajos que se hicieron durante la época de baja temporada hasta la fecha y los trabajos que tenemos para continuar. Como dije recién, ampliar el banquina para tenerlo como todo lo que es trabajo de prevención de incendios, incluso con las escuelas. También se estaba solicitando en algunas instituciones locales algunas cartas de recomendación. ¿Esto sería requisito como para juntar además de las tareas que han realizado? Sí, esto es como una evaluación de los trabajos que hace la gente personalmente, la gente contratada del SPLIF para reforzar un poco los informes que nosotros estamos mandando y la solicitud que se está haciendo en Viedma para que esta gente continúe. De hecho, hoy por hoy tenemos el 50% del personal, ¿por qué? Porque el resto del 50% restante están de vacaciones, les corresponde la licencia anual complementaria. Entonces estos chicos, hoy tenemos la mitad del personal y cuando regrese el otro sale esta otra mitad de los integrantes. O sea que nosotros para octubre tenemos que tener todo el grupo de gente nuevo. Esto, la continuidad del personal que está contratado, que son 14 personas, la idea es que ahora vienen los cursos de capacitación, el 2 de julio tenemos capacitación en cuanto a comunicaciones, tenemos en 27, 28, 29 en Esquel, que son 5 días también de otro curso de formadores, para formadores, y empiezan los cursos de capacitación ahora también. Entonces tener la gente contratada, capacitada para el verano, esto es muy fundamental. ¿Y las posibilidades de que esta capacitación sirva de alguna manera como recomendación para luego pasarlos a planta permanente, también está conversado con las autoridades pertinentes? No, el pase a planta de este grupo que está contratado no se está hablado. Sí hay un grupo que quedó afuera de la pase a planta, que es tanto Bolsón como Bariloche, que se está gestionando otra vez aparentemente lo mismo. No sabemos que el área del servicio de lucha de incendios forestales en la provincia ha cambiado de sección, depende de otros jefes. Bueno, ¿cómo ha sido este cambio o de qué manera se ha visto afectado la labor diaria de los servicios de lucha contra incendios? No, para nada, al contrario, están permanentemente en contacto con nosotros, están apoyando los trabajos que se está haciendo, por eso fue la continuidad laboral del personal. El personal nuestro terminaba el 31 de marzo y se le dio próloga hasta el 30 de junio. Y hoy por hoy, incluso el Intendente habló hoy con el Ministro también, apoyándonos en esto, y el Ministro tiene la potata de decir que nos dijo, lo demás, que la gente iba a continuar hasta diciembre. Él pidió desde marzo a diciembre la continuidad de la gente. Por una cuestión de punición pública, no sé si es por una cuestión de administrativo, que los contratos lo hace a cada tres meses. La gente de parte del Ministro de Producción de Pichetto está pedido hasta diciembre. La gente de parte del Ministro de Producción de Pichetto